¡Saca con los coles, que me dejo bien! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos la segunda parte de... Parvurriando tutoriales. Exacto. Hoy toca los tiros a puerta y la definición caga el portero. Dale. ¡Qué tonto! ¡Qué mal le da! Va chicos, el primer paso sería tener un balón como este. Vamos a tira. Tú, cabrón, que se da un balón. Vale chicos, el segundo paso de este tutorial Sería perfectamente poner bien el pie al lado del balón ¡Vaya! Siempre el pie comodito para pegarla bien ¿Habéis visto? Así se tira bien Bueno chicos, el tercer paso es la colocación del pie para pegar al balón Depende en qué lado de la portería estés Te pegas con rosca o a núcleo, como veas Así que vamos a pegar una con rosca Pero si la portería estaba ahí El cuarto paso sería calcular perfectamente la distancia Porque claro, no es lo mismo que estés en el medio campo que en el área Tienes que ajustar siempre la distancia Bueno chicos, el quinto y el más importante No vamos a engañarnos Es con un poquito de edición y un poquito de práctica Podría lograr cosas bastante interesantes, ¿no Kevin? Sí Venga, va Vino a tirar Es sano Pero dentro Joder, tío Dos mil años bastardes Y Vino a tirar Tío ¡Gracias! ¡Gracias!